Bueno, Padre, tenemos que recurrir a usted porque tenemos en recuperación al Padre Roberto Lorenzati, al Padre Tucho, siempre le mandamos buena energía. Y bueno, usted está a cargo de nuestra parroquia también. Sí, en este tiempo, mientras se recupera y con ansias lo esperamos pronto en la comunidad, estamos tratando de coordinar algo de la actividad que podemos acercarnos. Bueno, sabemos de lo que significa no tener el cura permanente en el lugar, así que ahí estamos con este servicio. Claro, Padre, usted que está más en contacto con el Padre Tucho, ¿qué nos puede decir? ¿Está bien de salud? ¿Mejorando de a poco? ¿Se lo extraña el Padre? Sí, creo que está de muy buen ánimo la última vez que charlamos dos palabras y con ganas de volver y recuperándose ya ahora sí a un ritmo bastante rápido y normal. Me dice que le está haciendo caso a todo lo que dicen los médicos. Yo no le creo, pero él dice que sí. Así que esperemos que pronto lo podamos tener nuevamente en Brinkman. Claro que sí. Bueno, en este tiempo entonces, acompañándonos, quiero que le cuente a la comunidad, pensando en San Cayetano, ¿cuándo inicia la actividad y cómo se ha programado? Porque, bueno, usted se tiene que repartir entre Brinkman y Morteros. ¿Qué tiene para decirnos de nuestra ciudad puntualmente? Sí, de hecho voy a estar acompañando yo, pero van a estar acompañando también los sacerdotes, gracias a Dios, del decanato, en la medida en que hemos podido también distribuirnos la tarea y que también nos hace bien, hace bien también que pronto comenzamos la novena aquí en Morteros, que vengan otros sacerdotes, también le ayuda a la comunidad. Así que Dios mediante, hoy jueves comenzamos con el trigo a las 3 de la tarde, allí en la iglesia San Cayetano, celebraremos la misa y mañana viernes estará celebrando el padre Carlos Bocio, también a las 15 horas, perdón, mañana viernes va a estar el padre Marcelo Sereda, perdón, mañana viernes el padre Marcelo Sereda, que está en Chipión, Paquita y Balnearia, y también a las 15, y el día sábado, para mantener el horario que habitualmente estamos teniendo los sábados, la misa a las 17 horas, sí, misa que va a presidir el padre Carlos Bocio. Así que jueves y viernes, 15 horas, día sábado, 17 horas, y el día de San Cayetano, que este año tenemos esta bendición de que coincida con el día domingo, a las 10 de la mañana, allí mismo en San Cayetano, misa y procesión, que va a presidir el padre Gustavo Zaninetti, vicario general de nuestra diócesis. Bien, bendición de los panes, bueno, comentaba antes de presentarlo, padre, ¿no? Venimos hablando de esta situación y crisis económica, siempre esperanzados, ¿no? Para que la sociedad pueda tener trabajo, para que pueda llevar el pan a las familias. No estamos quizás en el mejor momento, pero siempre con la esperanza de revertir eso, ¿no? Creo que la fe es la que alienta y nos va fortaleciendo, ¿no? Y en esto creo que la confianza en Dios que guía la historia, aún a pesar de los hombres, es lo que prevalece en este tiempo también, ¿no? Cuando uno humanamente parece que es imposible que algunas cosas ocurran, no hay nada imposible para Dios. Y así lo vivió también San Cayetano, ¿no? Sobre todo este santo de la providencia, que ha experimentado muchas veces con sus religiosos la carencia de lo indispensable para vivir y que, sin embargo, de manera milagrosa siempre tuvo lo que necesitó, ni más ni menos lo que necesitó. Y creo que en este tiempo también tenemos que pedir esto, y por eso esta trilogía que le pedimos a San Cayetano, que es la paz, el pan y el trabajo. Y creo que para los argentinos, sobre todo, la paz y el trabajo que lleva el pan de cada día a la mesa, hoy lo pedimos con muchísima insistencia. Claro que sí. Bueno, decíamos esta semana con Germán el poder agradecer para aquellos que contamos con un trabajo, que todos los días podemos ir a ese lugar, que podemos ser agradecidos también, ¿no? La gratitud del cual nombrabas que era importante. En un templo hermosísimo que tiene Brinkman, que justamente es el templo San Cayetano, que prácticamente está impecable, digamos. Todos los detalles listos en una obra que demandó muchísimos años, pero que hoy por hoy también la disfrutamos, padre. Sí, Ivana, incluso yo tenía entendido, porque lo hemos hablado en algún momento con el obispo también, el padre Tucho quería en esta celebración de este año hacer la consagración del altar, porque ya está terminada la iglesia, y bueno, aun cuando el padre Tucho se lo había recordado el obispo en tiempo antes de la operación, el obispo le dijo, mira, Tucho, esperemos a que te recuperes y cuando estés buscamos una fecha y hacemos la consagración, ¿no? Así que realmente un hermoso templo. Gracias a Dios, desde junio, le estoy compartiendo los días sábados la Eucaristía allí. Así que será un gusto esta tarde compartir a las 3 de la tarde como lo venimos haciendo. Y sobre todo con la participación también de la comunidad que cada sábado se acerca y que estoy seguro con esta intención de dar gracias y de pedir por un trabajo digno se hará presente en estos días también. Claro que sí, bueno, yo creo que será multitudinario a lo ancho y a lo largo el pedido y el rezo a San Cayetano por estos días desde hoy, como usted lo está explicando. Digo, con el parate que hemos tenido en este último tiempo, lamentablemente por la pandemia, por la cuestión vinculada con la salud, es una manera de acercarse. Yo creo que estas grandes peregrinaciones retornan, ¿no? Como no se pudo realizar, lo mismo va a pasar a uno de los santos más venerados hablando de San Cayetano, ¿no? Sí, por decir uno, por lo menos en lo personal como cura, se siente extraño, ¿no? Volver a ver las iglesias con mucha gente y si bien nos seguimos cuidando y el barbijo y tratamos de ser precavidos porque el COVID está entre nosotros ya, gracias a Dios, con menos intensidad y consecuencias, pero es extraño que podamos ya retornar esta cierta normalidad y también en la Iglesia para compartir y celebrar la Eucaristía. Así que sin duda, creo que en todos los rincones de la Argentina. También este es algo significativo, ¿no? Porque San Cayetano no tiene tantos devotos en Italia como lo tiene en la Argentina y no lo tiene ni siquiera en Nápoles donde descansan sus restos, donde están las reliquias de San Cayetano como la tienen aquí en Argentina, ¿no? Creo que en esto la corriente inmigratoria se ha traído la devoción a San Cayetano que creo que no hay comunidad donde no esté presente el santo de la paz, el pan y el trabajo. Claro que sí. Bueno, Padre, le robamos los últimos segundos para que invite a toda la comunidad, a la gente que está viendo en estos momentos de nuestra ciudad de Brinkman, aparte de la región, para que, bueno, se sume toda la actividad religiosa desde hoy hasta el mismo domingo en el día de San Cayetano. Exacto. Una hermosa oportunidad en los horarios que hemos tratado de poner es para que aún quienes trabajan puedan participar de las celebraciones. Hoy y mañana a las 3 de la tarde, el día sábado a las 5 de la tarde, preparando el corazón para la gran fiesta el domingo a las 10 de la mañana allí en la iglesia San Cayetano, compartiendo con la comunidad en un tiempo donde todavía está en el corazón y sin duda en la bendición que Dios regala la fiesta de su patrono, San Juan Bautista, allí en Brinkman, pero también esta fiesta que es de un copatrono y también que cuida un gran sector de la ciudad de Brinkman. Así que los esperamos y rezamos unos por otros, especialmente para que pronto podamos tenerlo al Padre Tucho entre nosotros. Claro que sí. Ojalá así sea. Gracias, Padre, por acompañarnos, por estar siempre atentos también y predispuestos. Nos reencontramos en una semana. Muchísimas gracias, Ivana. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Lo despedimos así al Padre Gabriel Camuso, cerramos con la bendición y con toda la actividad prevista para el día de hoy, como lo dijo, a partir de las 14.30, 15 horas, con el rezo del Santo Rosario, hoy.